Ayer decenas de militantes del Partido Acción Popular emitieron su voto para elegir al candidato para la Municipalidad Provincial de Tagna, siendo el ganador Jesús González Marquesado. Estas elecciones internas se iniciaron en horas de la mañana en el local del Partido Político, ubicado en la calle Alto Lima. Antes del término de las elecciones, el candidato Frankie Kwon manifestó que respetará los resultados y apoyará al ganador. Estamos a disposición siempre del partido y de las propuestas que el partido tenga que hacer en relación a desarrollar tagna. Fueron 108 partidarios quienes emitieron su voto en las urnas. Terminado el escrutinio, la presidenta del Comité Electoral, Susana Salvatierra, declaró como ganadora a la lista número 2, encabezada por Jesús González con 70 votos, mientras que la lista número 1, liderada por el actual vicepresidente regional, Frankie Kwon, obtuvo 38. Cabe resaltar que los comicios se realizaron con la presencia de representantes de la OMP para garantizar la transparencia de estas elecciones. Salvatierra sostuvo que durante el proceso no hubo problemas, tampoco se presentaron tachas ni observaciones a la lista ganadora.